Hola y bienvenidos a otro episodio de Learn Argentinian Spanish. Yo soy Josh. Y yo soy Silvina. Y esta semana vamos a hablar de los cumpleaños, porque está llegando una fecha importante, muy importante del año, que es el cumpleaños de alguien muy bien conocido. Y no soy yo. ¡Que los cumples feliz! ¡Que los cumples feliz! ¡Que los cumples Silvina! ¡Que los cumples feliz! Sí, es mi cumpleaños. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Gracias, gracias por sus saludos, que yo sé que me van a dejar. Gracias. ¡Estamos de vuelta! ¡Estamos de vuelta! Es un tema interesante, el de los cumpleaños, porque hablando con Josh, previamente para organizar este episodio, nos dimos cuenta que hay bastantes cosas diferentes entre nuestras culturas. Entre la cultura argentina y la del resto del mundo. ¿Del resto del mundo? Sí. Sí, bueno, como dijiste, hay algunas diferencias y hay algunas cosas, muchas cosas en común, pero hay algunas cosas que cuando creces de niño, piensas, si es su cultura, piensas que es normal. Sí. Piensas que todo el mundo lo hace. Absolutamente. Así, era raro encontrar algunas diferencias entre nuestras culturas de cómo se festejan los cumpleaños. Bueno, y vamos a ver cómo son, cómo son los cumpleaños. Vamos a empezar desde el primer cumpleaños. Josh, ¿cómo se festeja el primer cumpleaños en Inglaterra? Bueno, en Inglaterra, un niño de un año, supongo que depende de las personas, pero normalmente para mí no es una fiesta muy grande. Primero porque es un bebé que no se entiende lo que pasa y, sí, es una ocasión para festejar. Así, algunos otros padres u otros amigos van a venir y van a festejar, pero no es una cosa muy grande. En cambio... Bueno, en cambio en Argentina no. El primer año es el primer cumpleaños grande, grande que tiene una persona. Es un motivo, es el primer año de vida, hay que festejarlo sí o sí y la fiesta es muy grande. Es muy grande. La verdad es con bastantes invitados, entre gente grande y gente chico. El bebé llora todo el tiempo, pero ahí se festeja, se sopla la velita, todo. Es un acontecimiento muy importante. ¿Se puede soplar una vela un bebé de un año? Bueno, el bebé se le dice sopla la vela, pero el que sopla la vela en realidad son los padres. O alguno que está metido ahí al lado y que quiere hacerse el gracioso y sopla la vela por el bebé. Pero así en general son los padres que soplan la vela por el niño. Así, bueno, eso es una de las cosas que parece al menos bastante universal, que hay una torta con una vela o una cantidad de velas. Sí, bueno, en Argentina se van poniendo velas, ¿sí? Por la cantidad de años. Pero ahora, eso era como antes, pero ahora con todas estas cosas de la innovación, están como las velitas que tienen los números. Entonces se le pone el número. Y ahora es como que el diseño de las tortas ha cambiado tanto, que antes lo más común para poner una torta, era una torta que la familia la hacía como quisiera, y se le ponía un cartelito que se compraba en cualquier lado, celeste si era varón o rosado si era mujer, que decía feliz cumpleaños. Y esa era la decoración de la torta con la velita. Ahora tenés desde, no sé, todo lo que se te ocurra en decoración. Y una vela que parece una bengala, que cuando la prendes empieza a... ¡Bengala! Sí. Esa luz que es la de los vascos. Sí, sparkla. Sí, sí, más así. Y bueno, hay mucha gente que pone eso, no pone el número, y bueno, evidentemente el niño no puede soplar esa vela. Sí, bueno, cuando vos eras niña, había esas velas que no podrías soplar, que tenían un metal caliente, que el fuego se prende de nuevo, o sea, cuando lo apagas, se prende solamente después. Que tiene, sí, que ustedes, sí, ustedes lo llaman sparkles, pero nosotros decimos estrellitas, pero esas no eran para cumpleaños. Ese tipo de cuestiones, no me sale otra palabra, de cositas, no es para, es más, no lo encontrás durante el año. Eso se usa para Navidad y Año Nuevo. Sí, no estoy hablando de estos, estoy hablando de velas que se apagan, pero después de un segundo, se prenden de fuego. Ah, bueno, sí, de esas también. Sí, 30 años, no lo podías apagar nunca. No lo podías apagar nunca. Yo nunca pensé que era de chistes, yo pensé que eran así las velas. Bueno, pobre, tratando de apagar eso. Sí, no lo podíamos apagar nunca. Al final, alguien usaba los dedos. Sí, bueno, algunas cosas son más como de moda. Así, supongo usar los números, las velas con forma de número, es más de moda ahora. Sí, o esa vela que es la única también. Así que, bueno, sí, y ¿sabes qué? A mí me sorprendió bastante esta diferencia de los cumpleaños. Cuando vivíamos en Australia, tuvimos la oportunidad de ir al cumpleaños de una niñita. Y en el cumpleaños, la niñita cumplía dos. Dos años. Y el cumpleaños era, no sé, eran siete adultos y tres niños. A mí me parecía como, ¿los niños dónde están? ¿En esta fiesta? ¿Qué pasó? ¿Los niños dónde están? Y era muy lindo porque era cerca, era un parque, cerca de una playa. Era muy lindo el cumpleaños, pero éramos todos adultos. Había tres niñas, había. Y el cake, digamos, la torta, no era como, la torta en Argentina es como niveles, como torta, un relleno, dulce leche, otro relleno, crema, y así. Hasta la torta más común en el medio tiene algo. Y esta torta era como una forma de mariposa, muy linda, muy hermosa, pero eran muffins. No sé, eran como... ¡Mactalenas! No sé, era tan raro y para mí me pareció muy lindo. La verdad que la pasamos muy bien, pero muy diferente a mi cultura, a lo que yo estaba acostumbrado a vivir. Sí, porque una niña de dos años en su fiesta había más niños, supongo, porque, no sé, en este caso, para mí, puedo entender cómo la fiesta es más por los adultos, por los padres, porque, no sé, de un año no van a entender nada, de dos años sí entienden un poco, pero no tanto. Claro, sí. Y bueno, a medida que pasan los años, los niños van entendiendo más y van cambiando algunas cosas dentro de los cumpleaños. Una de las cosas que decía Josh es que él recuerda que en sus cumpleaños o en los cumpleaños a los que él asistía había juegos. Y bueno, en Argentina también, pero diferentes tipos de juegos. Sí, bueno, todos los juegos de cada familia van a ser distintos, pero hay algunos bastante en común. y me sorprendió que pasar el regalito no era uno conocido en argentino. No, yo no tengo la menor idea de lo que es pasar el regalito. No sé, yo en mi época me acuerdo de jugar al baile de las sillas, que bueno, ese también, ustedes también lo conocen, que es, hay música, todo el mundo va alrededor de unas sillas, pero si hay 10 personas, hay 9 sillas. Entonces, cuando para la música tenés que agarrar una silla y el que se queda sin silla se va de juego y así gana el último y algún que otro juego. Ahora no es tan popular ese tipo de juegos en las fiestas, digamos, comunes. Hay otros tipos de juegos, pero esos son, son como ya los de, son los de mi época. Pero sí, yo me acuerdo de ese juego también que estaba popular en Inglaterra cuando era niño, pero también había otros juegos que, como digo, cuando yo era niño pensé que era normal, pero parece que quizás era algo especial de mi familia o algo, pero otro era el juego de chocolate que los niños encantan. También en un círculo hay una barra de chocolate en el medio y un tenedor y cuchillo y pasa cada uno de los niños y tienen que tirar un dado, un dado, un cubo con números hasta que sale un seis y si sale un seis ese niño puede entrar al medio del círculo y tiene que poner guantes, un gorro y una bufanda y después comienza a comer el chocolate con un tenedor y cuchillo o sea, todo esto lleva un tiempo y mientras tanto los otros niños siguen tratando de hacer un sex así tenés de entre unos segundos hasta unos más segundos para comer tanto chocolate que puedas. Ah, pero mirá, yo nunca, la verdad que es totalmente nuevo para mí, hubiera sido muy divertido saber esto antes. No, la verdad nunca lo jugué ni sabía de la existencia del juego del chocolate. Bueno, en cambio en nuestros cumpleaños en Argentina más en estos tiempos cuando son niños los padres contratan personas que vayan a animar la fiesta hacerla más divertida pueden ser payasos magos alguien que vaya a hacer body painting más en la cara pintar cosas en la cara y face painting hacer cosas con globos juegos alguien que entretenga a los niños y ahora todavía es más popular que las personas alquilen un inflable como un castillo inflable o algún otro tipo de inflable que cumple la misma función que es que los niños saltan 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 todo el tiempo ahí y bueno se divierten de esa manera sí yo me acuerdo de ambos que sí había magos por ejemplo en las fiestas o también a veces eran fiestas en McDonald's por ejemplo y llegó Ronald McDonald vos eras de otra clase porque yo no tuve ninguna fiesta en Ronald McDonald con el payasito pero ahora sí se usan sí también castillos inflables era bueno no voy a decir común pero sí algunas fiestas tenían esos que sí eran más top y sí fiestas buenas ¿no? sí y bueno pero hay una hay una diferencia entre antes y ahora es que antes las fiestas eran generalmente en la casa muchos niños mucha familia se hacía un fin de semana para que todos puedan venir la fiesta empezaba desde temprano que es cuando tu familia empieza a llegar a tu casa o sea que desde temprano muy temprano empezás a tener gente en tu casa y dura todo el día eran unos momentos muy lindos de pasar en familia muy lindos pero claro cuando la gente se va toda la gente se va te queda en la casa un desastre después hay que limpiar todo eso el domingo te pasas todo el domingo limpiando todo el desastre todo lo que quedó porque ahora vamos a seguir contando acerca más costumbres argentinas en la fiesta cosas que se hacen en la fiesta de cumpleaños entonces ahora la gente lo que hace es alquilar un lugar para ir a festejar el cumpleaños entonces se preocupa solamente de la torta y de detalles menores y la fiesta dura tres horas o dos horas y ya está y no tenés que limpiar no tenés que preocuparte casi de nada sí me parece una buena idea que usas un lugar alquilado y después no lo tenés que limpiar pero bueno es un dinero extra ¿no? pero bueno sí vale la pena después otra cosa típica de los cumpleaños es la comida entonces ¿qué era lo típico? ¿qué es lo típico en Inglaterra para los cumpleaños? bueno sí siempre había papas fritas y cosas así quesos en palitos no sé si ustedes no en argentino no hay quesos en palitos sí y galletitas sí supongo galletitas que me acuerdo de mi niñez como de círculos de anillos con la azúcar arriba no sé cómo se llama sí sí anillos sí que acá no los venden yo no sé nunca los vi sí me acuerdo de algunos de esos golosinos y también al fin del fiesta había bolsas de fiesta para llevar eso pasa en argentina que al fin cada niño lleva una bolsa sí llena de dulces y tal sí eso es muy importante la bolsita todos los niños apenas llegan a la fiesta van a mirar a dónde están las bolsitas que nadie se haya olvidado de las bolsitas porque es una cosa muy importante la bolsita con sí con dulces y con otras cosas con juguetitos pequeños juguetes de cotillón como pulseritas cositas chiquitas no sé cosas que a los niños les encantan sí puede ser y bueno y en argentina también muchas papas fritas palitos salados tutucas tutucas es una especie de cereal inflado después bueno chisitos que yo los odio particularmente a mí no me gustan pero los dulces sí pero los salados no es una cosa pero a los niños les encanta les encanta les fascina les fascina y y bueno todo ese tipo de cosas así rapidito para hacer pero también después de esas cosas digamos que son saladitas también la gente hace empanaditas chiquitas panchos panchos muchas cositas con salchichitas cosas saladas cuando se terminan las cosas saladas se ponen las cosas dulces entonces ahí van tortas tartas alfajorcitos es como el cumpleaños tiene sus etapas sí el más elaborado el más sencillo son las galletitas chisito la torta y bueno pero el más elaborado sí así bastante parecido pero con panchos y empanadas que es un poco más específico a argentina sí pero otra pregunta que tenía era si ustedes hacen la piñata sí ese es el momento antes de la torta ese es el momento es un momento cumbre en el cumpleaños sí porque nosotros bueno cuando yo era niño no hicimos la piñata pero parece que ahora veo piñatas en los negocios así debe ser muy popular con los niños de hoy bueno en argentina la piñata que se usa más es como la de un globo inflado un globo un globo grande inflado entonces adentro le tenés que poner papel picado chiquitito harina se le pone juguetes chiquititos de cotillón juguetitos caramelos y después hay otras cosas que se ponen como para hacer bromas o para hacer lo más interesante que pueden ser algunas monedas o algo así pero ponen harina sí se pone harina porque es así todos los niños terminan todos sucios sí y por eso hay que limpiar tanto al fin después tenés que limpiar de todo pero es como que te matás de la risa en ese momento y se disfruta mucho y es un momento que todos los niños los super amigos se pelean porque claro siempre hay uno que agarra más que el otro y generalmente la rompe el de cumpleaños que está con un palo con un alfiler o algo para pinchar el globo y bueno y ahora se usan un poco más como el estilo mexicano no esa decoración con los papelitos pero más o menos así como una caja con algo adentro que es más fácil de romper digamos sí o de forma de burro ¿no? muchas veces es forma de burro sí pero eso es más en México la forma de burro en Argentina es más como una caja con la figura del momento Bob Esponja no sé el que sea no sé quién está de moda ahora Pinaz and Fair no sé pobre y Bob los One Direction bueno esos lo merecen lo merecen qué malo entonces es un momento muy divertido muy divertido pero también trágico trágico para muchos sí así hay lágrimas hay lágrimas hay lágrimas y siguiendo con los cumpleaños de niños pasamos en Argentina al menos hay de 15 sí que es un cumpleaños muy importante y muy grande por las chicas solamente ¿no? sí en Argentina hay una serie de cumpleaños que son los más importantes uno es el del primer año que muchas veces la familia también lo hacen acompañado del bautismo las familias que son católicas ¿no? de religión católica claro lo acompañan con el bautismo entonces aprovecha esa grande fiesta para hacerlo es como un combo dos por uno dos pájaros un tiro un gasto solamente y ya la segunda gran fiesta es la de los 15 para las chicas que es una preparación es como si fuera una boda y y a esa fiesta los invitados van vestidos lo mejor que pueden ¿sí? de gala o lo mejor que se pueda y se llevan regalos por supuesto sí es como un casamiento sin pareja ¿no? sin esposo sí porque incluso la chica entra al salón con una música especial y la entrada al salón con su vestido todo hermoso es con unas personas que pueden darle sus amigas generalmente o familiares personas queridas que le dan rosas o ella va soplando unas velas y hay todos unos rituales sí así esa tradición viene de américa latina para mí sí es como de latinoamérica pero ahora se adoptó en otros países con el 16 sí puede ser porque aunque estados unidos tiene una una base inglesa porque los colonizadores fueron los ingleses los ingleses no tienen esa tradición no no tienen pero supongo que a algunos les gusta la idea y está por comenzar pero para mí por ahora no es una tradición grande pero vos dijiste que lo de 15 es por las chicas solamente sí y por los hombres es al 18 sí los chicos tienen su fiesta al 18 en realidad estas dos clases de fiestas son celebradas como un paso de la adolescencia hacia la adultez el dejar de ser un niño para convertirse en un hombre o en una mujer claro significa como el quiebre claro y esa tradición para mí no existe en la cultura ingles todavía pero no sé como digo parece que algunas ideas pasan de cada cultura y uno de esos es lo de festejar como llegar de edad no sé sí bueno pero también hay otra cuestión es que todas estas fiestas generan generan una inversión para la familia y también generan una ganancia para muchas personas que tienen empresas dedicadas o negocios dedicados a esto a los vestidos de 15 a souvenirs cosas para fiestas entonces yo lo veo también como más que copiar la cultura es más un interés económico una ven un negocio atrás de eso que puede ser bastante bueno para la cultura no sé qué pasa en el futuro pero pero bueno es algo que sí que es un negocio en argentina y pienso que en américa latina es un negocio de las fiestas y los chicos también es la misma es casi la misma organización de la fiesta en sí pero es en los 18 y la costumbre algo que se acostumbraba a hacer antes específicamente en las fiestas de 18 es entregarle al varón la llave de la casa una copia de la llave de la casa entonces eso era como la confianza en el adulto que puede tener la llave de su casa la casa de sus padres de sus padres bueno la casa de sus padres es muy distinta a las culturas por ejemplo la de Estados Unidos con la de Argentina en donde hay los ya los los jóvenes muy jóvenes manejan o muy jóvenes se alejan de la casa de sus padres para ir a estudiar a la facultad a otros lugares es como hay un quiebre directamente pero en Argentina esa cultura del separarse tan temprano de sus padres todavía no o sea al 18 la mayoría vive con sus padres si van a la universidad viven con sus padres bueno porque la mayoría están en Buenos Aires y quedan en Buenos Aires así si no hay que no cambian de ciudad si para ir a la universidad si bueno pero en Estados Unidos aunque los chicos eligen igual salir de su de su ciudad para ir a otro lado eligen otro lugar para ir para ir sí así que es eso es el paso que se hace bueno y llegamos al 18 y como digo no hay bueno esas fechas son importantes por los ingleses también pero no hay un cumpleaños especial por eso y bueno nos está acabando la hora así solo otra pregunta es ¿qué quieres por tu cumpleaños? ah no sé ¿qué quiero por mi cumpleaños? no sé a mí por ejemplo mis cumpleaños siempre me ponen me ponen muy nostálgica siempre pero todas desde chiquitita siempre estoy como muy emocionada antes del día de mi cumpleaños pero cuando llega el día de mi cumpleaños no quiero cumplir años me pongo de mal humor no quiero cumplir años no sé es todo trágico si hay gente que va a venir a casa prefiero que no venga sí es es como muy trágica es como cada vez menos para festejar pero qué horror pero bueno lo vamos a disfrutar igual bueno sí y bueno vamos a hacer algo a George no le gusta esta otra tradición en realidad George no sabe que yo conocí esta tradición no hace mucho tiempo que es la del mordiscón el mordiscón sí me acuerdo y no no me gusta bueno si algunos de ustedes saben lo que es el mordiscón que nos lo dejen en los comentarios y el que quiera saber que se pase por el blog sí explicamos el mordiscón sí en el blog cuando llegamos con tiempo va a escribir así que bueno muchas gracias por estar ahí por acompañarnos espero pasar un muy lindo día de mi cumpleaños con las sorpresas que lleguen y bueno y nos despedimos hasta el próximo que esperamos sea muy pronto bueno hasta el próximo chao chao y nos despedimos y nos despedimos